cordial saludo para todos y cada uno de ustedes mis queridos seguidores aquí en youtube en tu canal Wilson de educa sean todos bienvenidos una vez más aquí a los mejores vídeos para lengua castellana hoy te traigo un tema muy importante que todos tenemos que aprender que conocer y es importantísimo que no quedemos ahí quietecito para entender lo importante que es este tema el artículo científico que es el artículo científico pues como su nombre lo dice es un texto expositivo en el cual también informativo que nos permite mostrar evidenciar su objetivo principal es ese de demostrar de informarte acerca de lo que está pasando de lo que ha sucedido de lo que ha sucedido a través de una investigación y que hay dos grandes tipos de textos o artículos científicos estos artículos científicos es muy importante que lo conozcamos y también aprendamos cuáles son sus partes o su estructura para eso estamos aquí entonces vamos a ver de qué se trata concepto vamos a ver el concepto dice que es un texto expositivo como te decía también es informativo mediante este se comunican los resultados o avances de una investigación los hay de dos clases como te decía esas dos clases son los de divulgación que están enfocados a un público en general a un público en general vamos a colocar aquí y los hay también los artículos científicos los que son especializados cuáles son los que son especializados aquellos que se escriben especialmente para la comunidad científica es decir donde únicamente el lenguaje lo vamos o lo van a entender las personas que tratan todo lo relacionado con la ciencia su objetivo principal es difundir un conocimiento interesante para los interesados o sea los miembros de esa comunidad científica las partes cuáles son las partes que también nosotros lo conocemos como estructura la estructura vienen siendo las partes representativas del artículo científico porque es que el artículo científico está dividido por algunas partes que es importante que las reconozcas en el día de hoy te voy a hablar de esa estructura de esas partes y luego vamos a definir cada una de ellas su estructura está dividida en tres partes principalmente y de allí se derivan otras partecitas primero tenemos la presentación el cuerpo del texto y el cierre pero la presentación la dividimos en el título es decir lo que vas a decir lo que vas a nombrar tiene siendo ese título ese nombre del texto científico del artículo científico de lo que vas a decir aquí el autor de ese artículo científico es resumen y hay unas palabras claves que también es importante reconocerlas dentro de todo lo que se esté hablando en el artículo científico porque lo importante cuando estás hablando del artículo científico es que en cada uno o en cada una de las oraciones de las partes de los párrafos puede haber palabras claves y es importantísimo que las tengamos en cuenta luego nos pasamos aquí el cuerpo del texto en cuanto a la estructura el cuerpo del texto en cuanto al artículo científico viene siendo la parte gruesa la parte amplia donde se explica donde se sustenta donde se argumenta con bases con razones lógicas de investigación acerca de lo que se va a hablar allí nos encontramos con la introducción ya que es la que abre es el abre boca de ese artículo científico luego donde vas a mostrar los resultados y la solución que has propuesto que tienes para demostrar cómo se pueden sacar esos resultados y por último vamos a tener lo que es el cierre en el cierre pues hacemos la conclusión en la parte final donde haces la conclusión y habla de la bibliografía que son los textos las fuentes que has utilizado para encontrar toda esta información acerca del artículo científico si te gustó este vídeo una manita hacia arriba no olvides activar la campanita además te invito a que te suscribas a mi canal que me dejes un hermoso comentario y que visites mi página www.bulsonteduca.com chao nos vemos muy pronto